Bueno, pues después de dos cervezas y hablar mucho de cine, porque hemos hablado mucho, toca despedirse. Estos buenos hombres ya dejan el festival. De momento es un adiós o un hasta luego. Un hasta luego, porque claro. Entiendo que vas a estar muy solo porque el lío te ha dado mucho curro y que alguna birra acompañada... Eso viene bien, un abrazo colectivo. Esto siempre en vídeo queda muy bonito. Para la gente que ha pasado ha sido muy ridículo, pero para el vídeo... Eso es maravilloso. Quiero desaparecer en el plano diciendo un mochise. Y no desaparezcas, porque me acabo de dar cuenta de que hemos dicho en un momento que íbamos a grabar y ha habido un momento muy incómodo en el que le ha dicho el hombre que había montado un poco todo esto, le ha dicho a Rubén, no, ahora no te puedo atender, pero dame tu número de teléfono y te llamo en tres días. Le he dado mi número de teléfono. Y estábamos nosotros. ¿Cómo que darle su número de teléfono? Que esto ya... Ahora mismo un señor anónimo... Bueno, anónimo no. No tan anónimo, ha salido en lo criario. Pero tiene mi número de teléfono. Y tengo un poco de miedo de que me comience a llamar. De hecho... Me hacía llamar a las perdidas de un número desconocido. Seguro que es una compañía telefónica. ¡Hala! Hasta luego, que ya nos miran mucho y me incomoda, por ser puto. Y esta noche es una noche especial para nosotros. Y esta es la primera vez que alguien ve el filme con nuestra madre o nuestro amigo. He salido del pase de The Knocking y la verdad es que es una película que tiene ahí un giro que me ha gustado mucho. Pero es verdad que ya voy notando el cansancio y hay cosas que a lo mejor no me he enterado del todo. Pero aún así, es una película que la verdad es que he valorado. Tenía algunos sustos efectivos. También porque el sonido de la sala estaba a tope. Al final, un día que parecía con pocas pelis en su primera mitad, también porque he empezado a la una con la primera, porque ayer fue lo del maratón de zombie party, al final está teniendo más. Ahora vamos hacia El Retiro a ver la última peli, que es Korten. Las calles están bien tranquilas. Ya he salido de ver Korten, que era un remake de One Cut of the Dead, que yo no he visto. He estado escuchando por ahí por la sala que sí, que se parecía un montón. Es verdad que ya esta última se ha notado las 3 horas 40 que he dormido hoy. Y repito, no me duermo, pero es verdad que hay de cosas que no me entero y se me quedan ahí como en un nubarrón. Pero bueno, para enterarme un poquito del rollo, pasar un buen rato, porque tenía cosas bastante graciosas, ha funcionado bien. Son las 3, mañana tengo que estar despierto sobre las 8, porque a las 9 tengo la primera peli. Mañana creo que en la parte central del día, después de la peli del mediodía, puedo comer tranquilamente y descansar un rato también. Porque hasta las 8 creo que no tengo ninguna peli. Youtube Bueno, Peñardo, ya es creo que el quinto día. El quinto día o algo así, no se lo tengo que analizar. Ya estoy un poco perdido. He dormido bien, la verdad, poco pero bien, que duermo las últimas dos noches, lo estoy descansando, lo cual se agradece, pero también me duele un poquito la planta del pie derecho porque me ha salido una pequeña ampolla, y es normal porque estoy andando unos 15 kilómetros al día. Las zapatillas cuando llegué eran nuevas, así que eso no es muy recomendable. Ahora vamos a ver Family Vine al retiro y a ver qué tal. Yo creo que va a merecer la pena el haberse despertado. Ya he salido de Family Vine, ahora la siguiente peli la tengo a las 12, así que yo creo que va a tocar un cafecillo, aunque sea muy caro ahí en los puestos de al lado de la sala, aunque ahora que lo pienso, donde los food trucks hay uno que tiene una terraza bastante guay. Voy a ver si hay sitio ahí, y además creo que es bastante más barato el café. Se me está complicando la vaina de escritura porque me quedan tres reviews largas, críticas para Soy de Cine, una review para Instagram que la hago fácil y la review de una serie, que es pobre diablo, así que se me complica. Me he tomado un café y he escrito ahí unas cuantas que tenía acumuladas, pero tiene pinta que a la hora de comer, si consigo ir al hindú vegano que encontré, a ver si hay suerte, allí va a ser escribir a tope. Quiero hacer el film más distúrbido en la historia de filmes de danes. No importa lo que piensas del film, espero que crea una reacción física. Espigno Weville me ha parecido espectacular, una película descorazonadora, no sé, me ha gustado mucho. Y ahora voy a ver si encuentro mesa en el restaurante hindú vegano que siempre veo de camino al hostal, que tengo muchas ganas y hoy que tengo bien de hueco por la tarde me lo puedo permitir. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. La verdad es que tenía intención de pillar cosas de la carta porque había algunas que tenían muy buena pinta, pero cuando he llegado tenían una especie de plato del día, menú del día, que era dos curries. Y la verdad es que estaba muy bien porque uno era de lenteja negra, que eso siempre entra muy bien, y otro de verdura, que estos días estoy comiendo poquita. Y me viene también muy bien con su arrocito, su pan, pacoras de entrante con su salsa de yogur con menta. Así que ha entrado muy bien, y luego el postre eran dos eurillos más, y ha caído. Ahora toca escribir. Pues ya son las 7 menos 20, pensaba grabar aquí unos vídeos para lío, pero no hay gente pasando, se escucha gente fuera. Es que es muy difícil grabar por aquí en algún lado, que tenga un buen sonido y esté tranquilo. Es que es muy complicado lío, muy complicado, es que no se puede. Lo dicho, mira que he intentado yo grabar los vídeos, pero imposible, pasaba gente todo el mundo, igual que para dormir. Me he echado una siesta de 40 minutillos aproximadamente, un poquito menos, pero he aprovechado para escribir mucho. Y también estar así un poco tumbaete en pijama, como que te carga un poco las pilas, aunque no duermas mucho. Ya voy tirando hacia el auditorio, que me toca ahí asombrosa risa. La verdad es que de momento tengo dos compritas fichadas. Bueno, tres. Un libro que hay de Unicorn Wars, que la verdad es que tiene muy buena pinta. Luego el Blu-ray de la pasajera, que para cuando vengan Raúl y Fernando, a ver si me la pueden firmar un poquito. Y después pues unos imanes, algunas cosas para llevarle a la gente de su venir, como el que se va de vacaciones. Entonces, para mí, como están siendo como unas vacaciones, aunque estoy reventado, pues tengo que llevar unos imanes, alguna librecilla, algo así. Sí, este sitio para grabar es muy tranquilo, porque es una recta enorme, pero con la carretera al lado, tampoco convence tanto. Sí, el Blu-ray lo conseguí, pero cuando fui a por el libro de Unicorn Wars, vi que estaban ahí Alberto Vázquez y tal, firmándolo. Y dije, buah, esta es la mía, lo compro y que me lo firmen. Pero ya no quedaban ejemplares, así que ni ejemplar, ni firma. Me acuerdo en 2017, hace ya unos añitos, cuando presentamos aquí el Brack of the Cage, que yo me entusiasmé mucho hablando, que estuve como 13 minutos hablando. Yo, para mí, fueron como 3 o 4, pero por lo visto fueron 13. Y recuerdo, además, algunas críticas en las que decía, buah, es que la película de Sandra González P. de John es tan lenta como el discurso que dio en la primera. Entonces, voy a ser más breve ahora. Simplemente agradeceros que estéis aquí, espero que os guste mucho la película. He salido ya de ver asombrosa a Elisa y tengo que ir rápidamente a la sala de retiro porque hay poquito margen. Quiero que se sientan en casa, quiero que recibamos tanto a Paul, porque el director como a Edurne, que es esa edad y maravillosa. Con un fuerte aplauso, pero enorme. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias al festival. Lo he hecho con la absoluta sinceridad, de corazón ni de corazón ni se sale de las tripas, me vais a ver en pelotas en la peli. O sea, soy yo, o sea, es lo que más... Y seguimos nombrando esos nombres, no nos olvidamos que esos nombres seguirán existiendo. Así que nada, espero que os guste. Es que ricasco y a disfrutar. Bueno, hemos salido sobre las doce y media de ver Irati en la sala retiro. La verdad que una película visualmente increíble y bueno, pues como Euskaldun al final que se trate así. Toda la mitología que hay, no toda, pero mucha mitología que hay, muy buena de esta manera, pues es increíble. También al salir he visto que en Instagram de varios cortos que vi en la noche zombie, que ya he subido la review y tal, pues los equipos han respondido muy bien, han compartido la crítica. De hecho han puesto de solo ayuna, que ha sido la primera crítica que ha salido. O sea que, oye, eso es trabajo bien hecho, bien realizado y rápido. Me alegro mucho de estas cositas. Ahora ya toca dormir, que estaré tumbado sobre la una más o menos. Mañana, que si me levantas a las ocho, serían siete horas dormidas, que está muy bien. Me tengo que levantar a las siete porque justo mañana que me acuesto pronto, tengo que estar a las ocho y cuarto en el auditorio. Parece que aunque me acueste antes, me tengo que levantar antes. O sea, se van anulando. Estoy destinado a dormir cinco o seis horas como mucho. Seis horas como mucho. El típico planito en el ascensor de todos los días. Son las siete y veinte. El día de la maratón zombie. Ni siquiera había salido del cine hasta ahora. Pero bueno, hoy toca Ennismen a las ocho y cuarto en el auditorio. Así que me queda un buen caminote desde aquí. He dormido bien, pero hoy es el primer día que he notado que ha sido muy poco. Que necesito más. Que estaba durmiendo bien, ha sonado la alarma y me ha jodido. El resto del día me despertaba y con ilusión a toca esto tal. Hoy he dicho, ¿qué putada? Ayer estuve hablando con un compañero que ya suelo ver a menudo en sesiones y tal. Y hoy había una peli a las nueve en retiro que es Megalomaniac que tenía muchas ganas de ver. Y estuve a punto de cambiarla por Ennismen porque Ennismen no está cosechando muy buenas críticas y Megalomaniac parece una peli más interesante. Pero si cambiase eso, también tenía que quitar la siguiente peli porque si no, no llegaba. Dos por uno mejor que uno. Megalomaniac ya la veré. Pasadito matutino que estoy haciendo una media al día de unos 15 kilómetros más o menos según la aplicación de salud del móvil. Bueno, pues después de dos cervezas y hablar mucho de cine. Mucho. Hemos hablado mucho. Toca despedirse. Estos buenos hombres ya dejan el festival. De momento es un adiós o un hasta luego. Un hasta luego porque claro, entiendo que vas a estar muy solo. No, 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 no.